Bueno, vamos a hablar de nuestro bolsillo. Hay un despelote fenomenal porque están llegando un montón de aumentos en este mes, entre febrero y marzo. Hoy, por ejemplo, están subiendo los peajes en todos los accesos a la capital federal, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Y vamos a hablar de todo esto con una periodista especializada en derechos del consumidor, amiga de la casa, Carolina Suárez. ¿Cómo andas, Carolina? ¿Bien? Buen día, Tata. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Estás preparada para empezar a pelear con... El calendario de aumentos, ¿no? Sí, ¿no? Es terrible. Claro, hoy es el primero de los muchos notorios que se vienen. Exactamente. Hoy conocemos en la ciudad de Buenos Aires los accesos, lo que tiene que ver con aumentos una parte, porque lo que es acceso norte y oeste va a tener su lugar el día viernes y que llegan a un 66%. Está hoy una parte de los peajes y el viernes otra. ¿Eso es porque dependen de distintos organismos? No, en realidad, claro, sí, porque... ¿Uno son ciudad? Uno son ciudad... Bueno, en realidad, ambos son de la ciudad, pero uno está vinculado a ciudad y al acceso de la plata, entonces hay una intervención de lo que es la provincia de Buenos Aires y por eso nos queda todo en un mismo acto. Lo cierto es que hay tantos precios como autopistas posibles y genera muchísima confusión en la gente, primero cuando el día que se pone en funcionamiento, como es en el caso de hoy. Además, hay precios según las horas, ¿no? ¿Qué se busca con eso? Claro, lo que se busca es incentivar a que no se utilice tanto el auto y se vaya por otros medios alternativos, como volver al servicio público, en algunos casos no se puede, o que se hagan estos pools donde varios vayan en un auto, ¿no? ¿Se toman esas decisiones por los precios del peaje? Eso es, primero es la calidad del servicio del peaje actual que tenemos, que, bueno, da mucho que desear todavía, y lo otro es si el actual sistema de servicios de transporte de pasajeros está a la altura para que la gente pueda optar por ellos. Ah, claro, vos decís que primero, antes de probar con estas cosas, tendrían que mejorar el servicio de pasajeros públicos. Y sí, o sea, la gente puede optar hoy por viajar bien en los trenes, bien en otras formas, no, básicamente no, por eso termina eligiendo los automóviles. Lo cierto es, como bien decías, hay nuevos horarios, por eso es que ahora surgió esta hora congestión, a la denominada hora pico que conocíamos, bueno, ahora está la hora congestión que va a ir de lunes a viernes de 7 a 9 y de 17 a 19. Y la hora pico baja, va a ser una hora antes, es decir, comienza a las 6 de la mañana hasta las 7 y luego va de 9 a 10. Es un lío, yo sé. Ah, o sea, ahora lo peor no es hora pico, sino la hora congestión. La denominada hora congestión. Siempre tenemos algo nuevo en la Argentina. Ahora, eso para la gente que tiene esos automáticos... automáticos... Los TAC. Ah, TAC se llama... Exactamente. Es por ahí más fácil, pero para el otro que está viendo a ver si tiene plata, si no tiene plata, si tiene cambio... Y no solo eso, hay una diferenciación de precios, no te cobran lo mismo, el aumento no va a ser igual para aquel que tenga el TAC, es decir, el que tiene telepase o telepeaje, para aquel que lo haga de forma manual, como bien decías. En un caso, por ejemplo, el que está pagando en uno de los peajes 30 pesos actualmente, manualmente va a pasar a pagar 50. En cambio, si lo hace con telepase, no va a haber ese incremento. Seguramente en el horario pico o en el horario de congestión, que son los más importantes que han sufrido incrementos, va a haber una diferencia mínima, 5 pesos. Bueno, eso es un incentivo sí para que la gente se anote en el automático. Exactamente, que además hay que tener presente que no tiene que estar asociado con una tarjeta de crédito, que es lo que cree la mayoría de la gente. Lo puede pagar a través de Pago Mis Cuentas, lo puede hacer a través de otros sistemas de pago. O sea, eso vos sí claramente lo recomiendas. Sí, lo recomiendo porque además se puede hacer un seguimiento. Lo que pasa es que tenemos que incentivar a que la gente conozca, que pierda el miedo, que conozca más, cómo puede controlarlo a través del telepeaje o telepase, qué pasa con los consumos. Es lo mismo que sucede con la sube, básicamente. La gente no controla si realmente le hacen los beneficios cuando utilizan más de 21, 31 o 41 viajes en el subte, que hay un descuento automático. Bueno, ¿cómo hace? Bueno, hay que perder el miedo. Asociar la tarjeta, ingresar y ver cómo uno hizo los viajes. Y en este caso ni siquiera es necesaria una tarjeta. Puedes pagarlo por Pago Mis Cuentas. Esa es una opción. La otra es, bueno, hay dos empresas que no quería decir que uno lo puede hacer el pago en caja. Hay una especie de... No, pero sí, lo decimos. Bueno, Rapi Pago o... También se puede pagar ahí. Claro, o Pago Fácil también se puede hacer ahí. Se emite una factura y uno lo puede hacer. Es decir, no tiene que estar asociado sí o sí a una tarjeta de crédito. Que es lo que a mucha gente le da miedo eso. Que le da miedo porque después se dispara. Exacto. Dicen, ¿qué estoy pagando? No sé, no conocía los límites. Entonces lo tiene que hacer de forma adelantada, lo puede hacer y no tiene inconveniente. Bueno, se viene... Esto en cuanto a peaje. Se viene pan, se viene luz, se viene colectivo. Agua. Agua también. Agua también. Esta es la última novedad, Tato. Se hablaba de un 22%, lamentablemente el 22% es tan solo el factor K. Es decir, ¿qué es el factor K? Acá hay que aprender todos los días, hay que aprender algo. Cuando hablamos de luz, hablamos de kilowatts. Cuando hablamos de gas, hablamos del metro cúbico. Cuando hablamos del agua, hablamos del índice de factor K, que es una de las formas de medición. La forma de medición actual del agua para los que estamos en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, en el caso de AISA, es bastante compleja. Se toman en cuenta muchas cuestiones. Es decir, la unidad... Es decir, si uno vive en un edificio, es tanto la unidad de la vivienda como la unidad en sí del edificio, como los años de antigüedad. Es decir, es muy complejo. Pero uno de esos índices, para tomar el valor, es el índice K. Ese índice tan solo sufre un incremento en esta propuesta del 22%. Así que ese es el piso de aumento. Sobre eso va a haber aumentos más elevados en el total de la factura cuando lo llegue. La novedad, ¿cuál es? Que desde aquí hasta que finalice el año, en cinco bimestres se va a ir quitando el subsidio. Hay que recordar que hay un sector de la población por zona geográfica que aún mantuvo un 25% del subsidio. Esto en relación a la factura de la última actualización, que fue la del año pasado. Esa gente que tenía el 25% de subsidio lo va a terminar perdiendo a fin de año. A 5% por bimestre. O sea, de manera gradual, paulatina, se va a ir retirando el subsidio. Con esto en el gobierno se ahorra bastante plata, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos hablando de millones de pesos. Por eso decía que a los que habían renunciado de forma automática o que por una cuestión de zona geográfica en la última actualización se quedaron sin subsidio, los que mantenían este 25% lo van a perder a fin de año. Lo que se espera también es que haya mejoras. Y que cambie, otra de las propuestas es que cambie el actual sistema de medición. Porque, ¿qué pasa? La gente cree que si tiene un medidor en casa, ahorra. Y no es así. Por eso decía. ¿Cómo un medidor? Hay sistema medido y sistema no medido. Ah. Hay algunas facturas que la gente tiene un medidor en casa y tiene el famoso sistema medido. Pero no es que paga lo que consume. Eso es que piensa uno que si tengo un medidor en casa, pago lo que consumo. No, no es así. No es así porque el sistema de medición es bastante complejo. Pero es injusto eso, ¿no? Uno debería pagar por lo que consume. Exactamente. Lo que se busca justamente es ver una propuesta en lo que se permita conocer. Que uno, bueno, o pague por metro real o por medición según la cantidad de personas que habitan en la unidad, o bien por lo que consuma realmente. Antes, hasta hace poco, el agua era un servicio bastante económico para lo que es el agua. Ya no, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, al año 2014, que fue antes de que se diera la primera modificación en tarifas, uno, por tomar una referencia de un departamento de dos ambientes de 40 y tantos metros, pagaba 20 pesos bimestrales. 20 pesos bimestrales. 10 pesos por mes de agua natural. Exacto. Eso seguramente es poco. Eso pasó, luego tanto, a 90 pesos. Claro, subió mucho. 90 pesos. Pero, en la última actualización, es decir, la del año pasado, hablamos del primero de abril de 2016, pasó a más o menos 400 pesos. O sea que el salto fue mayor. Claro, es el servicio donde hubo más salto, porque efectivamente estaba muy atrás. Muy retrasado. Pero bueno, eso se siente mucho en los comercios ni hablar. No, no, y si a eso lo acompañamos, que además el sistema de medición no refleja lo que uno consume, sino la cantidad de metros, mucho más elevado lo que hace a la factura en sí. Por eso, para tomar un ejemplo, alguien que vive en un mismo edificio, en un departamento de tres ambientes, si vive solo, parado con una persona, con un vecino que vive en el edificio de arriba, con igual cantidad de metros, paga lo mismo. Y capaz que en el piso de arriba viven cinco personas. Y se bañan todo el día. Exactamente, y se consume más agua. No, y además no hay premio para el que no deja la canilla abierta, para el que cuida el agua. Claro, bueno. Es un recurso que hay que cuidar. Uno de los objetivos es justamente incentivar a aquel que pueda ahorrar, de alguna forma, a través de algún beneficio económico. Por eso se está viendo en la propuesta. Esto igual, el aumento del agua se aplicaría a partir del primero de marzo. Ya las entidades de consumidores están diciendo, no vamos a avalar aumento sin audiencia pública. Ah, no hubo audiencia pública del agua. No, no hubo audiencia pública. Ni el año pasado ni este. El año pasado se acercó una propuesta a la sindicatura de usuarios, es decir, donde va la asociación de consumidores. Se acercó la propuesta, ellos la evaluaron, dieron una respuesta, pero no hubo una audiencia pública. Y se tomó eso como audiencia pública. Es decir, por eso hubo audiencia del gas, audiencia de la luz, pero no del agua. Este año las entidades no quieren que haya, que se repita esta historia y quieren que haya audiencia pública. A ver, transporte. El boleto colectivo subiría a 11 pesos. Bueno, tanto lo que sería colectivo como también el otro aumento posible, el subte. Recordemos que el 7,50 se retrasó varios meses, ¿te acordás? Por una medida que se había dado en la ciudad de Buenos Aires. Una cautelar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una tarifa técnica que está cerca de los 13 pesos, es decir, la tarifa real. Esa es la tarifa técnica hoy, 13 y la van a subir a 11. Es decir, que el gobierno despacito, despacito, está eliminando los subsidios prácticamente, bueno, en transporte casi en su totalidad. Claro, ese es un tema. Es decir, el retraso debido al subsidio que existía en los distintos servicios, principalmente los básicos, hace que la actualización se dé muy importante en los últimos tiempos. Es decir, los 12 años de retraso los tengo que actualizar en dos años. Y ahí es donde se nota en el bolsillo de los argentinos. ¿Están funcionando los sistemas para los que tienen pocos recursos, los boletos sociales, todo eso o no? Sí, bueno, uno a través del recruzamiento de datos que hace el propio Ministerio de Desarrollo Social puede acceder a una tarifa social. En el caso de los que son jubilados, pensionados, los que tienen asignaciones, los que tienen... Eso hay que hacerlo, ¿no es difícil el trámite? No, es bastante sencillo. Lo que tiene que hacer nada más es tener siempre asociada los 16 números de la tarjeta SUBE con el beneficiario. Es decir, tiene que saber, se tiene que identificar que esos 16 números corresponden, por ejemplo, a un jubilado, o a una persona con discapacidad, o a una persona que tenga un plan social. Pero, visto los precios, ¿vale la pena que hacer el trámite? Claro, porque está pagando, dato a referencia de la gente, 2 con 10. 2 con 10 es lo que paga una persona en vez de 6,50. Son 9 pesos por viaje, es un montón de plata. El que está dentro, está alcanzado, tiene que hacerlo. Hay mucha gente que no sabe, aunque parezca mentira, ¿no? Exactamente, desconoce, no sabe dónde ir, no sabe cómo hacerlo, o le dicen ingrese a la web y no sabe que puede ir a centros de atención. Es muy importante, tal vez, difundir dónde lo puede hacer. En el Banco Nación, existen las máquinas que lo permiten hacer, pero siempre tiene que llamar a un teléfono, el teléfono de SUBE, que es el que aparece en el reverso de la tarjeta. Llama ahí y facilita la información y le van a decir los pasos a seguir y dónde puede ir personalmente si lo quiere hacer. Lo último, impresionante Carolina, se sabe todo, pan, se sube el pan. Bueno, acá hay una interna. ¿Por qué sube el pan? Por un lado, hablan de que hay un 40% en lo que es el costo de lo que es toda la industria del pan, pero que ha mermado 20%, es decir, obviamente, bajó el consumo, ¿no? Como en todos lados. Sí, pero especialmente, viste que el pan ahora se consume menos, sobre todo en panadería, hay como un consumo por ahí más, yo veo que los supermercados chinos venden el pan que lo hace menos. A cinco pesos, claro, el que está precocido. El precocido, hay como otras maneras también de acceder, ¿no? Exactamente. Una industria que está claramente en revisión. Exactamente, pero justamente están poniendo el ojo ahí desde el sector panaderil porque dicen, hay una denuncia en cuanto a algunas panaderías que dejaron de funcionar porque no podían hacer frente a los costos de los empleados, es decir, no podía hacer cargo las cargas sociales, mantener una panadería como la conocemos, bajaron las presiones pero siguieron funcionando, es decir, funcionan como panaderías ilegales. Venden el pan luego a otros a un precio más económico. Entonces dicen, por eso hay una gran dispersión de precios. Hoy se dice que el precio del pan iría a costar tal vez el día lunes 50 pesos, 50 pesos es elevadísimo, estamos hablando de un alimento. Harina y agua. Sí, además básico, ¿no? Que acompaña a todas las comidas. Pero en otros lados tenés un promedio de 30, 35 pesos promedio en la ciudad del kilo de pan. Si vamos al mercado central, como el extremo económico, 17 pesos de pan. Está bien, pero ahí no vamos. Pero no es una referencia. Menos se compra pan. Pero no es una referencia porque nadie puede ir a comprar pan al mercado central, no representa a la sociedad en sí. O sea, de 30, 35 a 50, mucho. De 30 a 35, claro. Y en algunos lugares se consigue menos. Lo que decías es, este pancito precocido, que se consigue a 5 pesos cada uno, bueno, también se está viendo qué pasa ahí, si hay algún tipo de irregularidad o no, o por qué es tan económico. En algunos barrios incluso a menos de 5 pesos. 5 pesos es más o menos el promedio en la capital federal, pero hay precios más económicos. Y seguimos con los aumentos para cerrar rápidamente. Realmente, celulares, entre este mes de finales de enero y marzo, las tres empresas promedio 12%. Y este mes de febrero que estamos viviendo, hay un extra en las expensas de 2.000 pesos. Recordemos que abrieron las paritarias en diciembre, 12,5%. Al 12,5% hubo un bono de fin de año y hay un extra de febrero de 2.000 pesos. Es un arreglo. Así que a la hora de pagar las expensas, si ven un 2.000 pesos, no piensen que están errados o equivocados. Bueno, Carolina Suárez es una maravilla, te sabés todo. ¿Dónde te buscan? Arroba Carol Suá. Arroba, arroba. Carol Suá. Carol Suá. Sí. Terminaste en la A con acento o no. Sin acento, sin nada. Arroba Carol Suá, bueno, le preguntan todo, la siguen ahí en Twitter. Espectacular, gracias. A vos, por favor.